Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Crash Bash Bueno, no nos habíamos quedado en que estábamos haciendo el Manic Panic, ya que bueno, no me quedaba tiempo en el anterior video Así que estaba pensando en realidad hacer Skyballs primero, ya que Manic Panic es un poco más fácil, entre comillas Así que vamos a hacer el Skyball primero, a ver si es que lo completo, tal vez me sale más rápido, no lo sé Voy a probar primero, y vamos a ver, muy bien, entonces eso se va moviendo, porque se me logra un motor de repente Así que vamos a ver que tan difícil se hace, ya ves, se me logra por ejemplo a mi lado ¡Oh! Ya se me metió una ahí Por suerte eso es un poco más abierto y tienes la posibilidad de ver mejor el escenario, tal vez hubieran sido así los demás Pero bueno, no importa, estamos bien Cuida, cuida, cuida ¡No! Eso porque se me logra de mi lado el motor Se hace así todo el juego ¡Oh! ¡Por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Mátense entre ustedes, malditos! ¡No me lancen a mí! ¡Mira, el Mono tiene 18! ¡17! ¡Va, maten al Mono! ¡Que puta! ¡Ah, Mono es maldito, que puta! ¡Todo me cae a mí! ¡Oh! ¡Dios! Ah, porque más fácil es tener de los pinches ojos ¡Maten al pinche mono! ¡Ah! ¡Madre mía, Willy! ¿Qué es eso aquí, tío? ¡Ah, no! ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque, bueno, es un meme, ¿no? Más como que lo vea Al Willyrex o al Vegetta No, no sé ni siquiera, ¿no? Te conozco por nombre, ¿no? No te he visto mucho de tu video ¡Coño! ¡Demo! ¡Chigado! ¡No! ¡No! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, Willy! ¡No! ¡Me cagó el mono maldito con ocho puntos! ¡Demonios! ¡Mono marica! ¡Te odio! ¡Punto a mi alma! ¡Vamos! ¡Vengale! ¡No seas hijo! ¡Entre todos se pasan las pelotas para que me caiga a mí! ¡Qué joder! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Merga! ¡No seas hijo! ¡No seas hijo! ¡No seas hijo! ¡No seas hijo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Que no te me logre el motor acá! ¡Demon! ¡Aquí hable! ¡Chingado! ¡A suerte aún estoy sobrevivido nomás! ¡Y el mono está perdiendo ahora sí un poco más! ¡No, no! ¡Me quedo callado porque estoy concentrado! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Mátense entre ustedes! Ni al polen ni al mono le caen tantas. En cambio a mí y al pinche pelado de que me caen acá rato. Esto está trucado. ¡No, no, no! ¡Es un juego de feria trucado! ¡No, vaya a ser la de rellenas! ¡Es un puto! ¡No! ¡Perdí! ¡Claro! ¿Y ahora quién ganará? Creo que el coja gana. ¡Ah, no! ¡El mono de otro! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah! ¿Por qué señorita Laura? ¡No puede ser! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Mátense entre ustedes! ¡Drio pelotudo! ¿Por qué te mueves así? ¡No! ¡Está mal! ¡No! Esto se apaga el motor, a ver. ¡Como Dios! ¡Como Dios! Y se me va la voz porque no he tomado agua. ¡Como Dios! Ya voy 12 puntos. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Caramba! Incluso se me acaban los campos de fuerza, eh. Porque son limitados. Ya se apagó ahí la luz. Y tengo que esperar un ratito. Para que enciendan. ¡Mátel al mono! No! No! ¡S**t, n***! ¡Demonios! No Me quedó un punto otra vez No, ataque Ahora, ¿quién gana? No creo que el mono, aquí hay dos puntos No mames, ya Bueno, cualquiera, eh Pero ganó Koala Mario, qué difícil, ¿eh? Siempre ha sido difícil Es esta y las del trampolín No, no puedo No, 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 no Eso Mames, no No, se les malogra a ellos ¿Por qué se mete a mí? Toma No No Casi, mal Más dentro de ustedes Ay, 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 casi Casi, no Vamos No No No, a veces se te escapa siempre una Quieres intentar usar algo y no, no puedo Todas se ven a mí De modo de los motores desgraciados que se rompen Y ninguno se rompe por allá al fondo casi Siempre sacar Al propósito lo hacen, maldito Vas a morir pelado, aunque sea antes que yo Vamos, que se muere el mono, ya está Ahora el pinche Koala No, 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 Koala muere pegando puntos Ya está Voy a tomar algo Aprovecharé los segundos Tres, dos, uno, ya Ay, no me alcanzan los segundos Madre mía, Willy Willy Wonka No, no Tranquilo, tranquilo Sereno, moreno No, fuck Toma Oh, shit No Más lo que grito, por eso se me va la garganta Y cuando el frío quedase peor, todavía Me voy a quedar sin garganta O tal vez soy resfriado, no lo sé Madre mía, Willy Madre mía Taque Taque, taque Taque la chingada, o no 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 ¿Por qué a mí me canceló al pinche Koala o al mono? ¿Por qué a Brío también? Que Brío también debería seguir vivo Pero no, lo quieren volar Vamos, vamos, vamos No 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 ¡No! ¡Está mal, éste a la verga, monos putos! Justos llegan a estar los tres ahí. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Qué pinche nivel trafa ahí! ¡No se puede! Empiezo a me burlar de ellos con... con el jijijajá, jijijajá, jijijajá putos, jijijajá. ¡No mames! ¿No es como el jujajaja de cero, no? Como que Crash hace jijijajá y cero hace jujajajá ¡Vamos, la madre! ¡No, ataque, maís en la verga! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Oh Dios! ¡Mátense entre ustedes! ¿No entienden? ¡Qué monja! ¡No! ¡No! El puto motor que se alabora, ¡no! ¡No! ¡No se va a morir río! ¡Madre! Bueno, está ahí hasta ahí ¡Oh! ¡Madre! ¡Cierto y tan lejos! ¡Cierto y tan lejos! ¡No! ¡Oh! 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 El mono, un punto para el mono! ¡Se me ve a la merga el mono, ya! Ahora tú, pinche cola de shit. Y se me logra para donde no debe ser. No. Ay, ya. Tomaré agua, tomaré agua. Ahora bien. Vamos. Vamos, 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 vamos. Apágate celular. No sé quién estás me gustando. No se prende solito. Eso es eso. Entre ustedes, entre ustedes, matense. Toma mía, a mí no. Eso. Eso. Entre menos bolas haya tenido en el escenario, es más fácil controlar el todo. La cosa es que se metan rápido en el escenario. No. 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 Pobre Brío, ya está en nueve ya. Ocho. Vamos a perder. No, se me metió otra vez. Vamos, 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 vamos. No. Eso es, eso es. Ya perdió Brío. Nos vamos, vamos. Vamos al mono, al mono, al mono. Al mono. Cual, al mono. Dale me caso huevón, vas a perder. Ja, ja. ¡No man. Al mono, huevón. Vale. Nada, a ver. Está por la mierda. con armona, con armona vamos pelotitos ayúden eso vamos a retirar un punto un punto bien vamos a seguir tomando agua una mas 3, 2, 1 ya se me acabaron los topos de fuerza eso es eso es vamos vamos no 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 cuidado 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 tira oh dios mio ay no puede ser se metió a mi costado vamos 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 no 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 vamos vamos si se puede no 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 matenense entre ustedes uuuh que suerte que suerte ¡No! Se me ha metido un montón ahí ¡No! ¡5! ¡Demonios! ¡Maten al koala! ¡Maten al koala! ¡Ay el mono! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, shit nigga! ¡Oh, shit nigga! ¡Oh, shit nigga! ¡No, no, 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 no! ¡No! Justo me quedaba bonito Y de los otros dos también en nada era ¡Pinche koala puto! Ya me faltaba poquito para ganarle Pues todo el gameplay nos hemos pasado acá, Dios mío ¡Uno! ¡Ya! Vaya que es bien largo, ¿eh? Esta modalidad de juego es bien larga Se demora un gameplay entero No importa Pero los emocionante el poder Intentar ganarme estos desgraciados ¡Demonios! ¡Demonios! Y aparte necesito el trofeo Si no, ¿cómo ven su arquejo? ¿Cómo pasar si necesito el trofeo? Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es Entre ustedes, entre ustedes ¡No, maldito! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡N-Jajajajajaj! ¡V supposed to' El t Republic of علab Con el comando ¡Jijijajajaja! ¡Jijijajaja! ¿Por qué ahora por esta koala when pageating? Pero siDAY ¿no presentaron los우�nos? Tienes un trame ¡No! Ya, ya, estamos cerca Se muere el mono, mira que se muere el mono primero Ya, 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 se muere el mono, se muere el mono Ya está, se muere el mono Ah, queda Brío y el cual es desgraciado Ya, 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 Brío, chao, Brío, chao Chao, Brío, chao Ya, muere, chico, ahora ya está Oh, su madre Listo Vaya que con esto nos hemos demorado casi todo el gameplay Voy a intentar, voy a intentar hacer otra vez los osos como en el anterior A ver si me sale De paso que tomo agua también porque sinceramente se me gasta la garganta Y aparte que está haciendo frío, está haciendo mucho frío Y bueno, se reseca la garganta Bueno A ver, sigo teniendo mi botella acá al costado por si acaso A ver, ya sabemos como es Vamos a sacar el hamburgues Ah, ya me lancé a la verga Cuidado que tiene bomba Cuidado que tiene bomba Lo botaron, por Dios Déjame, mono, déjame Chao Va uno Vamos a ver si los puedo ganar ya a la primera, aunque sea Con eso ya lo cortamos Y a la siguiente ya continuamos los demás Ay, 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 casi me voy Casi me voy Cuidado la bomba Ay, ¿por qué? Eso Adiós, koala Chao Cuidado la bomba Cuidado la bomba Ah, nige Ah, se lo muero Verdad que cuando uno está así No tiene agarre Ay, pero cuando es grande Ya se cayó De suerte que se cayó solito, ¿ah? De suerte, por querer empujarme se cayó 3, 2, 1 Vamos No, 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 no Cuidado la bomba Qué suerte No, traía el rayo No, 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 no No agarré la bomba Ah, no me la contó No ¡Qué madre! ¿Cómo voy a fallar? Ah, ja, 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 ja Está pobrecito Lo volé el oso Ah, bueno Muy bien Ya a pesar del sufrimiento De las bolas esas Y pasar rápidamente del oso Que no pude en el anterior gameplay Lo voy a dejar hasta aquí Así que espero que les haya gustado Esta parte de Crash Bash Y ya solo nos queda 1, 2, 3, 4, 5 Y ya el jefe final Que es Oxit Rive Y bueno Nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao ¡Gracias!